Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alma Tucumana. Como todas las semanas, te tenemos lo último en tecnología, arte y diseño en nuestra provincia. Quedate del otro lado y mira el programa que preparamos para vos. ¡Suscríbete al canal! Para que disfrutes del deporte, la actividad física y las mejores clases, Cirque Gym te espera en Bascari 407, yerba buena. Si estás buscando una nueva forma para proyectar tu vida, Country La Herencia en los Nogales te invita a conocer toda la tranquilidad del campo. Mirá la nota que Alma Tucumana preparó para vos. Estamos acá en Alma Tucumana, en Country La Herencia. Nos encontramos con Patricia Schillman. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por visitarnos. Contentos acá en este día casi veraniego en otoño. Por supuesto. Bueno, queremos saber un poco del Country La Herencia que ya está desde el 2013 y que tiene mucho para dar a toda la gente que se quiera ser propietaria. Sí, el Country tiene terminado todo el trámite de escrituración desde el 2013. Ya tenemos casas que están con gente viviendo. Hay aproximadamente 40 casas entre las que están con gente, las que están en obra y las que están terminadas para habitar. Este Country es un Country que está muy cerca de la ciudad. Está a 15 minutos de la avenida Sarmiento y Salta. Eso hace que vos acá respires aire libre, estés como en un espacio de vacaciones en lugar de salir de la ciudad y tenés un lote de 600 a 1.000 metros. Todavía hay algunos lotes disponibles para nuevos propietarios que tengan ganas de venir a disfrutar de este hermoso paisaje. Se ve el Cerro San Javier, el Tafisillo y tenés todo acceso pavimentado desde la ruta con líneas de colectivo a 100 metros. O sea, todo lo que es confort de contexto. Ahora, las comodidades para vivir aquí. Tenés luz con tendidos subterráneos para que el paisaje no se arruine. Hay pozo de agua propio con agua corriente. Tenés portería 24 horas, la seguridad en ronda también. Bueno, y además del Country Lerencia sabemos que el desarrollo urbano tiene otros country en los Nogales para ofrecer. Hablame un poquito de esto. Bueno, igual que en este country, en los otros countries que tiene la empresa que están en el Puente de los Nogales, también el Labradores, el Mirador, el último emprendimiento que se lanzó es la reserva que está en el puente que sale de Tafi Viejo. Estos country, igual que este, van a tener filetas multisectores incluyendo solario númedo, un clubhouse, un salón de usos múltiples con lindas galerías para utilizar también con asador y canchas de tenis en polvo de ladrillo. Y este country, la herencia donde estamos, sirve para tener una proyección de cómo es la forma en que termina la empresa, los countries, cuando los completa en su desarrollo. Y contame Patricia, ¿cómo puede hacer la gente para llegarse, para averiguar un poco más y por supuesto para venirse a vivir acá en los Nogales que está hermoso? Bueno, nosotros los podemos informar con mucho gusto en nuestras oficinas, estamos en Salta 78, octavo piso F, también pueden vernos en Facebook, Patricia Gilman y Asociados, pueden llamarnos a los celulares 381-678-8033 o 381-59-79-610. Bueno, entonces los invitamos a todos los que están del otro lado viendo Alma Tucumana, que se lleguen a las oficinas, Patricia estará encantada en atenderlos, en asesorarlos e invitarlos a vivir en este hermoso lugar que es Los Nogales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar presentes. Y quiero agradecerles a Las Lupes por el equipo de hoy, que podés encontrarlo en Galería La Gaceta Local número 14. A Canepa Peluquería por el look de hoy, a Clara Canepa por maquillarme, además un agradecimiento especial a Ni Idea por cedernos el lugar para realizar este programa. ¡Suscríbete al canal!